La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Nos encontramos aquí en De Buena Mañana para tratar uno de esos temas que marcan la actualidad en nuestro pueblo y precisamente vamos a centrar la información en los próximos minutos hablando de una conmemoración que bien se podría celebrar cualquier día del año, pero que precisamente tiene su fecha en el calendario y es el 16 de noviembre, es el Día Internacional de la Tolerancia y Isabel, hoy aquí en De Buena Mañana queremos decir muchas cosas sobre este importante tema. Así es, fíjate, el día 16 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Tolerancia, algo que los tiempos que corren, tan modernos como nos pensamos que somos y con tanta tecnología y todo tan avanzado y necesitamos más que nunca hablar de la tolerancia. Se proclama por parte de la Organización de las Naciones Unidas y se viene conmemorando como Día Internacional desde 1995 y hoy está con nosotros para hablar de este tema, concretamente Elena Galeanu, ella es técnica de Cepaín Cartaya. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, ¿qué tal? Bueno, después de vacaciones, ¿cómo te encuentras? Adaptándome. Resumiéndolo. Bueno, pues hoy precisamente queremos hablar sobre esta conmemoración internacional. Vamos a hablar de nuevo sobre un Día Internacional que yo diría que sin duda debe estar presente en nuestras vidas. Es el Día Internacional para la Tolerancia que se conmemora este miércoles 16 de noviembre. Efectivamente es un día, yo creo que lo habéis dicho las dos muy bien, que se debería de conmemorar todo el año, pero que en concreto es el 16 de noviembre. Es verdad que estamos viviendo en una era donde el extremismo y el radicalismo violento van en aumento y los conflictos se caracterizan por un menosprecio fundamental en la vida humana. Por este motivo, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocido como UNESCO, adoptaron la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, que se firmó en París, como bien dijiste antes, el 16 de noviembre de 1995, y de ahí que se haya proclamado este día como Día Internacional para la Tolerancia. Para ello, las Naciones Unidas se han comprometido a fortalecer la tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. Para que el oyente lo pueda entender, ¿qué se afirma en esta declaración? Pues la declaración afirma, entre otras cosas, que la tolerancia no es la indulgencia o la indiferencia, sino el respeto y el saber apreciar la riqueza y la variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos. La tolerancia también reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros. La gente es naturalmente diversa y lo vivimos aquí en Cartagena, incluido, toda la diversidad cultural que hay. Y la tolerancia no solo puede asegurar la supervivencia, es decir, solo la tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades mixtas en cada región del mundo. Elena, ¿cuál es la labor de cada uno de nosotros? ¿Hay algunos elementos o algún elemento que pueda favorecer la tolerancia? Pues como en todos los problemas, considero yo que la educación es la clave. En este caso, en esta declaración, lo recoge en un artículo completo, es el artículo 4, y habla de que para que haya una plena tolerancia es importante trabajar desde la educación en diferentes aspectos, como enseñar a las personas cuáles son sus derechos y libertades, para que puedan ser respetados y promover la voluntad de proteger a los demás. Además, también las políticas y los programas educativos deben contribuir al desarrollo de la comprensión, la solidaridad y la tolerancia entre los individuos. Así, claro, como entre los grupos étnicos, sociales, en los colegios, ahora lo vemos, hay mucha población de diferentes culturas, somos diferentes. Para que haya una plena vivencia, disfrute del sistema educativo, tiene que haber una tolerancia entre ellos. También la educación debe apuntar a contrarrestar las influencias que conducen al miedo y la exclusión de los demás, y debe ayudar a los jóvenes a desarrollar capacidades de juicios independientes, pensamiento crítico y razonamiento ético. Y por último, y no menos importante, menciona que hay que dedicarle especial atención a la formación del profesorado, de los planes de estudio, del contenido de los libros de texto y de las lecciones, además de todos los materiales didácticos, incluidas las nuevas tecnologías educativas, con vistas a formar ciudadanos solidarios y responsables, abiertos a otras culturas, capaces de apreciar el valor de la libertad, respetando la dignidad humana. Vosotros que estáis abiertos a otras culturas, desde la Fundación CEPAI, ¿podemos adelantar a los oyentes de Buena Mañana si vais a realizar alguna actividad para este día? Sí, vamos a realizar una actividad, en este caso la va a llevar mi compañera Irene, que forma también parte del programa Desactivando Racismo y la Xenofobia, y se va a realizar en la Universidad de Huelva, en la Facultad de Trabajo Social. Es una conferencia que se llama Diálogos que desactivan discursos de odio en la era digital, en la que se va a hablar sobre las herramientas y los recursos necesarios para hacer frente a situaciones racistas y xenófobas en las redes sociales y medios de comunicación. El objetivo principal de esta conferencia, digamos, es generar un pensamiento crítico frente al auge de los discursos de odio en nuestra sociedad actual. En esta conferencia, me repito, van a participar dos personas bastante importantes. Una de ellas es Ángel Moreno Arias, que es formador para agentes antirrumores, coaching y creador de iniciativas Aprendedores. Y por otra parte, Octavio Vázquez Agudo, que es director del Departamento de Sociología, Trabajo Social y Salud Pública de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva, y es experto en intervención social en clave intercultural. Mencionar que para poder participar en esta conferencia es importante la inscripción. El enlace para ello está en las redes sociales de la Fundación CEPAIN y de la página del Desactivando el Racismo y la Xenofobia, y también en la página web de ambas cosas, tanto de la Fundación como del Desactiva. Elena, es muy importante la celebración, conmemoración de este día, ¿verdad? Es muy, muy importante y tenemos que trabajar todos y todas para ello. Una sola persona no puede conseguir que haya tolerancia en un espacio. Cada uno tiene que poner nuestro granito de arena para conseguir una plena convivencia. Antes de finalizar, ¿quieres añadir algo más? Me gustaría hacer hincapié en que el significado de la tolerancia señala que tenemos que ver la riqueza de lo diferente y no verlo como un problema y como un conflicto. Y por otra parte, también me gustaría comentar que el plazo del festival que estuvimos hablando la última vez ha aumentado y tenemos de plazo hasta el 27 de noviembre para presentar los cortos. Hablando sobre esta conmemoración, como es el Día Internacional de la Tolerancia, tenemos que destacar que se trata de una fecha que más que nada busca desembarazarnos de esos perjuicios e intentar sencillamente entender al otro. Exacto, exacto. No ver al otro como un desafío o como un ataque, sino ver qué podemos aprender. Siempre lo hemos estado diciendo a lo largo de todos los programas. Cartagena en concreto es una localidad intercultural, bueno, más bien multicultural, porque todavía nos falta esa capacidad de relacionarnos entre nosotros y de aprender. De ahí el concepto de tolerancia, de aprender los unos de los otros y enriquecernos. Fíjate que se habla mucho de ello incluso. Se ha llevado este tema al cine. Hay muchas películas muy famosas que hablan sobre la tolerancia, sobre qué es un valor humano que va asociado al respeto. Tenemos como El mayordomo, La ola, La lista de Slainler, muchas películas. ¿Estamos consiguiendo esos resultados que verdaderamente se busca? Es una respuesta que en concreto no sabría contestarte. Poquito a poco yo quiero creer que sí, pero también soy consciente de que queda muchísimo trabajo por delante. Y que es una labor de todos, ¿verdad? Lo has comentado también al principio de la educación, incluso con nuestros hijos e hijas en casa, ¿no? Totalmente. Ahí es lo fundamental, ¿no? Totalmente. La educación es la base de todo. Fíjate, yo creo, Elena, que incluso los niños y las niñas lo llevan mejor que los mayores. Quizás sí, por la forma que tienen de relacionarse en los colegios. En los colegios se aprende muchísimo. Si tu compañero de al lado es rumano, es marroquí, tú vas a vivir con él. A lo mejor tus padres no saben relacionarse con esas personas, pero tú sí lo tienes al lado, tú dices, pero es un niño. Claro, y no solamente la tolerancia entre países o vecinos de otra cultura, sino entre nosotros mismos, de un mismo país, pues no somos tolerante cuando se habla de discriminación contra el bullying, la xenofobia cuando atacamos a algún compañero, cuando lo menospreciamos. Todo eso es sinónimo de que no somos tolerantes. Totalmente, totalmente. Y ahí es el trabajo donde tenemos que hacer hincapié en trabajarlo. Porque es que incluso un niño que venga con una sudadera diferente a la que está de moda, se le critica o se le hace incluso algún daño físico. Y claro, y es de aquí, que es vecino de Cartagena. Así es. Fíjate que nosotros, si echamos la vista atrás, hace muchos, muchos años, cuando íbamos al colegio y llevábamos ese típico uniforme, que después se quiso recuperar un poco, pero que al final no está activo, por lo menos en los colegios de nuestra localidad. Y más que nada, no era para más que todos fuéramos iguales vestidos y no tuviésemos esa discriminación de quienes pueden llevar una marca y no pueden llevarla, de quien puede llevar una que cueste más y otra que cueste menos, sino que somos todos iguales, que es al final el objetivo de esa lucha por la sociedad y sobre todo en movimientos, como en este caso el de CEPAIM, el objetivo que tenéis es ese. Exactamente, es trabajar por una convivencia en la que todas las personas se sientan libres y puedan ser ellas mismas, independientemente de su origen, de su orientación sexual, de su estatus económico, que sean libres y se sientan y sean respetadas. Esa es la palabra clave, ¿no? Respeto. Totalmente. Bueno, pues yo no sé si ya para concluir esta entrevista, que nos hemos salido un poquito del contexto y lo hemos ampliado de una forma más sencilla para que el oyente lo escuche, si quieres recordar lo que vais a hacer en CEPAIM en estos días y recordar dónde está CEPAIM, cómo podemos encontrarnos personalmente, si vamos a vuestra asociación o si queremos conectar a través de las redes sociales, cómo podríamos hacerlo. O si hay algún lema, que no sé si tendrán algún lema. No, bueno, sí que hay un vídeo en las páginas estas que conmemora los Días Internacionales, pero más que nada es la vida misma y lo que refleja es sobre una base de música clásica imágenes de cómo deberíamos de ser de tolerante y cómo no lo somos en realidad. Y después sí que las redes sociales nos invitan a compartir el hashtag Día Internacional para la Tolerancia y cada uno aportar esa frase con la que nos veamos reflejado que somos un poquito más tolerante, que al final es que todos los días en el año deberíamos de ser tolerante en todo, por y para todo. Totalmente. Y es un trabajo diario que se consigue mediante esfuerzo, puedo comprenderlo, y con educación. Y recordar de la conferencia que se va a hacer en Huelva, en la Facultad de Trabajo Social, Diálogos que desactivan discursos de odio en la era digital, participarán dos ponentes que lo harán muy bien. Uno de ellos fue profesor mío en la facultad y es un placer, será un placer estar allí y escucharle para inscribirse en las redes sociales de CEPAIM, Fundación CEPAIM en Facebook, Twitter, Instagram, donde queráis, y está disponible el enlace, y en las redes sociales de Desactiva, desactivando el racismo y la xenofobia, igual, Twitter, Facebook, Instagram, y estarán en el enlace directo para inscribirse. Y encontrarnos físicamente en Cartaya, en la calle Alcalde Guillermo Pérez, número 8, en la calle justo paralela al ayuntamiento nos van a ver, y en Lepe también estamos, en la calle Alonso Cano, número 20. Pues una entrevista muy bonita, Mare Carmen, muy necesaria, y de la que seguiremos hablando en los próximos días, ¿verdad? Así es, yo creo que hay que oponerse a toda forma de racismo, al odio, a la discriminación, y nada, que seamos todos iguales. Ese es el objetivo, que haya una plena convivencia. Muchísimas gracias, Elena, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotras. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.